Música Hoy voy a preparar filetes de lubina al horno Tengo aquí dos hermosos filetes de lubina También se puede hacer con la lubina entera Pero a mí me gusta más que le quiten la raspa en la cabeza y tener los dos lómicos Necesitamos sal, pan rallado, aceite, limón Unos dientes de ajo, perejil, patatas y cebolla Tenemos aquí el perejil picado, un diente de ajo bien picadito y pan rallado Ahora vamos a mezclar estos tres ingredientes para formar una provenzal Esto, luego la lubina se lo pondremos por encima de la piel Y al hornearse queda riquísimo Entonces esto lo vamos a reservar así Y luego se lo espolvorearemos por encima He pelado y he cortado las patatas en rodajitas que no sean muy recias Y la cebolla a trozos más grandes Ahora estas dos cosas las vamos a poner a freír en una sartén Con aceite, les añadiremos sal Y las dejaremos casi fritas del todo No del todo porque luego también las vamos a meter al horno Pero de esta manera conseguimos que estén perfectamente cocinadas Porque si las metiésemos en el horno a la vez que la lubina Las patatas no se harían bien Conforme vemos que se nos van dorando un poco las patatas No hace falta que estén completamente doradas Las vamos sacando a la fuente Donde luego vamos a hornear todo Lo mismo vamos a ir haciendo con la cebolla Si vemos ya que se va dorando bastante Pues la vamos sacando poco a poco Ya tenemos colocadas en la fuente de hornear las patatas y la cebolla Y ahora colocaremos encima las lubinas Tenemos aquí los dos filetes de lubina Les he hecho un corte Y he metido una rodajita de limón en cada uno Ahora les vamos a espolvorear sal Y ahora los vamos a colocar sobre las patatas fritas Hemos colocado sobre nuestra camita de patatas y cebolla la lubina Ahora vamos a espolvorearle por encima la provenzal Es decir, el pan rallado con el ajito y el perejil Esto le da a la piel un sabor riquísimo Bueno, suficiente Y ahora tenemos aquí reservado aceite de haber frito la cebolla y las patáticas Y vamos a ponerle un poco por encima Y por último Vamos a añadirle un poco de agua Para que el pescado no se seque en el horno Con esto quedará un pescado jugosico Y el horno lo tenemos precalentando a 210 grados Meteremos a media altura Y lo vamos a tener aproximadamente 15 minutos Acabamos de sacar del horno nuestra bandeja de lubina con patatas y cebolla Los 5 últimos minutos Lo he tenido unos 15 minutos Pues los 5 últimos minutos He subido la bandeja un poco en altura Y solo le he puesto gratinador para que se nos dorase por la parte de encima Así que ahora ya solo nos queda servir Mirad que plato más estupendo de lubina al horno Con sus patáticas y la cebolla que están increíbles ¡Gracias!